voz. Me encanta cómo haces parecer fácil lo difícil. Puedes cantar cosas tan complicadas como estas y las haces parecer fácil. Creo que hay que seguir trabajando en la interpretación. Creo que ahí es donde tenemos mucha oportunidad de que esa maravillosa voz, esa facilidad, esa agilidad, esta afinación, estos que hubo follitas por ahí y demás. Pero admiro todo tu instrumento. Es admirable todo lo que tu voz. Tiene muchos recursos. Y creo que ahora hay que empezar a cantar de adentro. Creo que falta contar más la canción. Creo que para ti el reto no es la dificultad de la figura, de la nota, de lo que te pongamos, si es sobreagudo, si es grave, si es medio, si es un intervalo complicado con modulación. Eso, claro, no es que sea fácil. Tú lo haces para ser fácil. Por eso quiero subrayar eso. Es difícil. Y tu canción, tu montaje era dificilísimo. Pero lo haces para ser fácil. Y eso es admirable. Falta que venga acá adentro. Falta que la entraña tenga todo esto. Es una canción que habla también de una desesperación, de volver a amar de todo esto que no sentí. Te admiré, pero no me relacioné contigo. La admiración genera distancia. La admiración es, guau, lo que hace ella, lo que hace él. Yo no puedo hacerlo. Entonces, guau, lo veo, la veo en otro plano. Tu voz es maravillosa, es admirable. Y lo que puedes hacer es muy bueno. Pero ¿qué vas a aprender aquí? Llegaste ya cantando muy hermoso. Hay que seguir trabajando en toda la técnica, que se perfeccione y demás. Pero, ¿y lo otro? ¿Dónde está la esencia de Dalú? Porque no eres solo una voz maravillosa. Eres mucho más. Mucho más que eso. Entonces, ¿cómo nos vas a dar? Porque cuando a mí me enchinas la piel, yo que admiro y entiendo lo que cantas, es porque hay una admiración de la ejecución técnica. Pero el público y los críticos a veces no entenderán esa parte. Tendremos todos que enchinar. Nuestra piel se tiene que enchinar por lo que nos haga sentir, no por lo que pensemos. Si nosotros tenemos que desmenuzar la dificultad de lo que hiciste para decir guau, te vamos a admirar. Pero el público se va a enamorar de ti cuando sienta lo que tú sientes. Y mientras tú estés preocupada y ocupada en una ejecución complicada, la gente te va a admirar. Y es bueno. Pero esta competencia la gana no solo el que canta bien, sino el que enamora al público. Acuérdate, hay que encantar, no solo cantar. El canto ya lo tienes. Y a pesar de eso, hubo fallas. Entonces, ¿dónde quedó? ¿Hermosa presentación? Sí. Muy bello lo que se hizo. Sí. Tú, preciosa. Sí. Tu voz divina. Sí. Y adentro. Adentro. Yo creo que eso es lo que tienes que trabajar a partir de ahora. Esencial. Yo es como una bailarina técnica, ¿no? Que veo que hace cosas maravillosas en Nueva York. Y, pero, pero ponen a primeras bailarinas que no tienen tanto nivel técnico, pero que te tocan el alma de una manera diferente y te hacen hasta llorar. Y no importa el nivel técnico que tenga. Y tienes un muy buen nivel técnico, pero el alma no la tocaste. De absolutamente, bueno, por lo menos a mí, no. Hay que trabajar muchísimo. Y sí me gustaría ver avances en eso, porque ya son cuatro semanas en eso. Y te veo en lo mismo. Llegaste con una gran voz. Y quizá técnicamente avances todavía más. Y todo lo demás. ¿Cuándo? Muchas gracias, Dalu. Es un poco el ejemplo de lo que decía, de que si hay alguna duda o algo en lo que podamos ayudar, aunque no sea nuestro montaje, pues ir con los maestros. Te agradezco por haber venido conmigo para checar esas notas, ¿no? Pero de todos modos, ¿conoce a Jeva Smith? Jeva Smith. Bueno. ¿Conoce a Clark Beckham? No, ¿conoce a Clark Beckham? Algo que es muy importante como cantantes, muchachos. Pues es ponernos a escuchar música que nos lleve a diferentes lugares, no nada más en el alma y esas cosas, sino a nivel técnico y de influencias. Y hay que estar actualizados. Yo creo que usted no puede tener un concierto con estas tres rolas, porque sería como, por favor, paren tantito, Dalu. O sea, es demasiado. Y algo que me preocupa es que en lo fácil le sale mal. Entonces, entre más fácil sea, le sale mal. Y entonces, su zona de confort es irse a los golpes y demás. Tiene que tener muchos más recursos. Y creo que debería de experimentar con cosas completamente diferentes. Es lo mismo que hemos estado diciendo todos. Voy a ver si para mi próxima clase hacemos algo de apreciación musical, en donde podamos ver diferentes influencias y cuáles son los recursos de un excelentísimo cantante que no es irme a los agudos y cantar dificilísimo. Porque eso para mí no es un buen cantante. Entonces, le hace falta mucho y me gustaría ver un avance diferente de Dalu. A mí me gustaría traducir lo que te dicen los maestros. Toda la parte masculina, la disciplina, la técnica, don. Medio don, porque dicen que te equivocas. No se nota, no te preocupes, pero don. No, sí se nota. Bueno, bueno. Para las no conocedoras del canto, para los oídos de Artillero no, pero para la gente. Traducción, descansar. Irte al otro lado. Sensibilizarte del otro lado. Ahí está tu chamba. Dedícate ahí. Vamos a meternos ahí. Ya viste el resultado. Tienes que hacerlo. ¿Quién conoce a este maestro? Súmanos, por favor. Justamente eso, Ibar. No es que yo en el cine. Ok. Díganle. Aprovechando un poco lo que dice el maestro Beto y la maestra Guilla. ¿Sabes quién es Billy Elliot? ¿O viste a Billy Elliot? No la has visto. Qué lástima. Otra, maestro. Otra, por favor. ¿Sabes quién es Emanuel Ubesky? No. Ok. Cuento el primero. Billy Elliot es una película donde un niño... Oh, sí, 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 vi la película. Ah, viste la película. Ah, ok. Va a clases de box y de pronto ve a niñas que están bailando ballet y su corazón hace y va para allá, ¿no? No tienen la mejor técnica, lo regañan a cada rato, pero el tipo baila en la calle y baila porque su corazón y sus vísceras y toda su sexualidad se lo está pidiendo. Y transmite, no sé qué haga ese niño actor en estas fechas, pero la película es él. Puedes estarlo viendo, el escuincla y es maravilloso. Por ahí es donde vamos. Sensibilizarte a... Lo haces muy bien, sí, te ves bellísima, sí, el show está padrísimo, sí, pero... Pero pues no me enamoras, no veo nada. O sea... ¿Qué pasó? ¿Tienes razón? Todo bien. Y Emanuel Lubezki es el mejor fotógrafo del mundo, orgullosamente mexicano. El Chivo. El Chivo Lubezki que ganó un Oscar y al siguiente año ganó otro Oscar y al siguiente año ganó otro Oscar. Es el único fotógrafo en toda la historia de los Oscars que ha ganado tres años consecutivos. No es llegar a un resultado y decir, ah, me salió bien. Ya estoy hecho. Incluso, ah, gané la academia. Ya estoy hecho. Uy, no. No, no va por ahí. O sea, a lo que voy es que la exigencia, Dalú, es canción tras canción, concierto tras concierto y día tras día. Sentí esta semana un poquito de sobreseguridad. Es una línea muy delgada entre estar seguro de ti mismo y la soberbia. Aguas. Aguas porque sí a mí me gustaría que fueras la última en la clase de Alan que estuviera haciendo los burpees y tus compañeros están tirados y ver cómo sigues de pie. Y la primera en estar en vocalización y la primera en exigirte más y la primera en estar buscando con Rosa o conmigo cómo llego a las entrañas de la canción. Esta que te tocó no tiene tanto registro histriónico, pero cómo sensibilizarte para que cuando cantes algo, que nos tengan que llegar al corazón, no se queden, se escuchó bonito, porque como dice el maestro Beto, por aquí nos llegaste. ¿Y por acá? Pues no. Es como la novia guapa que es hermosa, ¿no? Y a la semana. Ya, gracias. Bye. Ay, qué buena está tu vieja. ¿Y? ¿No? ¿O no, Romano? ¿Te ha pasado? Mira, ya se acordó de la depresión. Es justo a lo que voy. Qué bien lo hace, sí, pero llega más porque puedes. Si no, no te estuviéramos diciendo esto. Así es. Usted es muy perfeccionista, ¿no? Es como un checklist ahí. Estoy bien aquí, sí. Estoy bien acá, sí. Estoy haciendo esto, sí. Estoy colaborando en la comunidad, sí. Pero no he entrado en usted. Te falta dar un brinquito y entrar en ti, en la profundidad, para saber exactamente qué puedes dar. Esta carga que te hablamos en este momento es eso. Exterior está perfecto, pero el interior no. Ahí sí, ponte un traje de buzo porque van a salir muchas cosas extrañas, pero para ti, positivas y sanas. Créeme, no tengas miedo a caer en la profundidad. Se vale. La obscuridad es hermosa. No es tan terrible como te la han mostrado. No sale el coco. No te van a hacer boo. Vas a encontrar y vas a poder prender la luz adentro lo que hemos hablado. Porque te falta eso, Dalú. Llegaste aquí, como te dijo los maestros, sí, con bastante trayectoria, sí, cantando bien, sí, pero eso no basta. Llega un punto de la academia que exige ahora sí entrar. Unos antes que otros. A ti te toca ahora. Porque casualmente pasa algo. En los ensayos estás muy superior que en las actuaciones a la hora del show. Entonces, ese brinquito para mí, en lo personal, maestros, representa algo. Una aduana que no has codificado. Tal vez miedos, tal vez ahí. Los fantasmas están en ese puntito de poder encontrarse contigo mismo en la intensidad del artista, en la intensidad del ser humano. Esa intensidad no es externa. Es algo muy interno, muy profundo. Pero ahí está la energía más pura de Dalú. Y es necesaria para poder llenar algo grande, como se lo dije a tu compañero. Entonces, te toca también a ti, Dalú. No eres perfecta. Para nada. Hasta este grado te ha servido lo que has hecho. Pero a partir de ahora, si quieres crecer realmente, te vamos a exigir y vamos a entrar en ti. ¿Está claro? Sí. ¿Puedo complementar una cosa, querido doctor? Y algo bien importante. Estos comentarios en el tercer concierto de que el ganador, la academia, porque los críticos a veces dicen esas cosas, el público los oye, te colocan en una posición muy padre, porque es muy lindo que te lo digan y porque además tienes con todo para hacerlo, estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿con qué vas a sorprender al público el siguiente concierto? Porque si solo vas a volver a cantar bien, no va a haber crecimiento. Y la gente castiga ese tipo de cosas. Necesita ver evolución. Es la academia. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes pedir una fiesta ahí atrás? Sí. Baños ahí hasta allá abajo. Dalú, y todos entiendan. Tienen ya la semilla para discernir las críticas. Una crítica buena es igual que una crítica mala. Hay que tener la autocrítica para poder discernir qué vale la pena. No se la crean cuando te dicen, estás muy bien, Jonah. Tampoco cuando digan eso, miserable, mugroso. Tampoco. Hay que tener claros quiénes somos, lo que nos falta y qué tenemos que hacer para poder superar todos los obstáculos. Y sobre todo, esta gente que está aquí, que no tenemos ningún interés más que hacerlos crecer. ¿Ok? ¿Y a los que aquí hay un mundo? Tampoco. Gracias.